Música Muy buenas tardes señoras y señores, un día más le damos la más cordial bienvenida a este espacio Rindiendo Cuenta, donde repasamos un año de trabajo de gestión en el Ayuntamiento de Agüemes En sus diferentes áreas, hoy nos acompaña el concejal de obra y servicios generales, saneamiento, parque móvil, tráfico y personal Efraín González Rodríguez, disculpe ustedes que haya echado mano a la chuleta pero con tantas áreas como tiene No quería que se me quedara ninguna atrás, concejal buenas tardes Muy buenas tardes, gracias por estar aquí, por rindiendo cuentas ante la ciudadanía Encantado de estar aquí y poder contar un poco el último año de trabajo Bueno, hablando del último año de trabajo, comenzamos en el área de obras y servicios generales Sobre todo con el mantenimiento de las diferentes instalaciones municipales Sí, una de las principales tareas que se tiene del área de obras y servicios generales Es el mantenimiento de los edificios municipales, tanto centros educativos, edificios e instalaciones municipales Instalaciones deportivas, etc. En ellas se intenta hacer un recorrido por todos los departamentos a requerimiento de las distintas áreas Que son las responsables de deporte, mayores, etc. Para ir realizando el mantenimiento correspondiente cada año No solo mantenimiento de instalaciones municipales, sino también de espacios públicos como acera También tenemos una importante labor en el mantenimiento viario del municipio Corrigiendo o reparando averías que vayan surgiendo, pues que con el paso del tiempo se van sucediendo Y además, pues también con los planes de accesibilidad que antes de esta legislatura ya se venían acometiendo Y que nosotros hemos seguido trabajando en ese camino porque consideramos que es importante ganar espacios para el peatón En contra de muchas veces del vehículo, del vehículo privado Concejal, de entre las actuaciones llevas a cabo en el área de obras y servicios generales Destacar sobremanera el asfaltado en diferentes calles, ¿no? Sí, la verdad que en esta legislatura y especialmente el último año Se puede destacar la pavimentación asfáltica en distintos núcleos del municipio Destacar, como no, la pavimentación en el polígono residencial de Arinaga Donde a través de la colaboración con el Cabildo de Gran Canaria se pudo pavimentar todo el barrio Un coste cercano al 1.200.000 euros que han dado un cambio importante en esta zona del municipio Incorporando nuevas rotondas, incluso también se ha creado un acceso peatonal para el acceso a la zona del 3 Norte Donde se encuentra el Líder, etc. Que es una zona muy transitada por los vecinos del polígono residencial Y después no solo nos hemos quedado en el polígono, sino también hemos realizado pavimentación en Playa Arinaga Con el cambio también de tráfico que se realizó en la calle Almirante Arriaga Una calle que se ha convertido en una entrada principal al núcleo costero Y ampliando el vial se han eliminado los aparcamientos Pero hemos creado una bolsa de aparcamientos, una manzana por debajo de esta calle Y bueno, es el camino, intentar que el tráfico circule lo más seguro posible Y compaginando también siempre con el tránsito peatonal En La Goleta también se realizaron actuaciones de pavimentación asfáltica Montaña Los Vélez, como vemos en prácticamente todos los barrios del municipio Son comprensibles, concejal, las quejas de los vecinos y vecinas De cómo se encuentra el asfalto en determinadas calles del municipio Pero claro, el ayuntamiento conoce de esas quejas Conoce cómo se encuentra ese asfaltado Pero claro, hay carreteras que dependen del municipio, del ayuntamiento y otras del cabildo Exacto, las que dependen del cabildo, pues nosotros desde la institución que representamos Intentamos forzar en la medida de nuestras posibilidades para las actuaciones Ahora mismo tenemos el caso de Corralillo Desde el ayuntamiento no hemos parado desde 2015 en intentar solucionar el problema Por desgracia se agravó con las últimas lluvias y parece que las últimas noticias ya dan que Por lo menos van a crear un acceso paralelo para un poco crear un carril de entrada al barrio Y vamos, están manos de los técnicos del cabildo y nosotros, pues desde Agüímez Unidos con los vecinos de Corralillos y con los usuarios de esa vía Para intentar solucionar cuanto antes este problema Aparte del asfaltado en varias, muchísimas calles del municipio También comentar otra de las actuaciones destacadas, el marcador viario, ¿no? Sí, bueno, eso es un trabajo constante del área de tráfico Donde vamos reponiendo señalización horizontal y repintando la, perdón Repintando la señalización horizontal y cambiando la vertical De hecho, estamos a punto de iniciar un trabajo muy específico en la zona norte del Cruz Arinaga Una zona que ya también, pues, tiene la señalización, sobre todo la horizontal, muy deteriorada Y a partir de los próximos días empezará un trabajo en esa zona Que se ampliará a distintas zonas del municipio también Bueno, ya ven que aunque llevan diferentes áreas del ayuntamiento Prácticamente están conectadas unas a otras Hemos empezado hablando del área de obras y servicios generales Ahora ya hemos pasado a parque móvil, tráfico Es decir, tiene varias áreas, el concejal Efraín González Rodríguez Pero todas muy conectadas e interrelacionadas Otra de las actuaciones importantes acometidas a lo largo de este año en el municipio La señalética Sí, hemos querido dar ese salto de calidad Le llamo yo a lo que es el Agüímez Casco Con la señalización peatonal Para que todos los visitantes que vienen a esta zona Pues puedan conocer cada uno de los rincones del casco Que la verdad que con tanto cariño se mantiene y se intenta promocionar No solamente los visitantes sino también los propios residentes de Agüímez Tenemos ya la señalización para realizar cualquier consulta O dirigirnos a cualquier punto importante del casco Esta actuación también se realizó en una menor medida Abajo en Playa Arinara Hemos colocado también tres señalizaciones peatonales Que se refuerzan con la señalización direccional de tráfico Que también a la entrada de Arinaga Pues ya nos dirige a todas las instalaciones O las zonas importantes del barrio costero También mencionar los hidrantes Sí, esto era un trabajo que ya también se llevaba bastantes años Detrás de este objetivo Y es la señalización de los hidrantes Que tenemos repartido por todo el municipio Para en caso de cualquier necesidad Los servicios de emergencia puedan acudir rápidamente A una boca de suministro de agua Para cualquier incendio o cualquier inconveniente Cambiamos de área Hablamos ahora de saneamiento Donde también se han realizado trabajos importantes Sí, saneamiento es una labor constante de mantenimiento de las redes Con limpieza y desatascos que se van produciendo Por el uso de estas redes Recordarle una vez más a todos los oyentes Que traten bien las redes de saneamiento Intentar no tirar por el inodoro las toallitas Que las toallitas parece que no Pero es el causante número uno de los atascos Y de los problemas en las estaciones de bombeo Y desde aquí hacer nuevamente un llamamiento En que las toallitas, por favor, a la papelera y no al inodoro Una campaña de concienciación y sensibilización Porque esas reparaciones las pagamos Exactamente Al final tenemos un servicio de mantenimiento Que es muy costoso Dedicado prácticamente exclusivamente A la limpieza de las estaciones de bombeo Para solucionar el tema de las toallitas Porque al final las aguas residuales Las estaciones de bombeo están preparadas Para impulsar las aguas residuales No están preparadas para la cantidad de toallitas Que por desgracia están llegando a las redes de saneamiento ¿Cómo se encuentra precisamente la red de saneamiento del municipio? Bien, en general está bien Verdad que hay zonas que están algo anticuadas ya Algo desfasadas Pero, por ejemplo, ya ahora mismo estamos acometiendo la obra En la calle Bolivia, en Agüemes Casco Donde se está eliminando un problema grave que teníamos Con tubiciones, en este caso Producido por las raíces de los árboles Se habían introducido en la red Y nos provocaba que cada X tiempo se producieran reboses Entonces, con esta actuación ya vamos a solucionar este problema Y tenemos otros puntos localizados En Avenida Ancite En Montaña Los Vélez hay ciertos puntos que tenemos localizados Y que iremos acometiendo en la medida de las posibilidades Pero sobre todo insistir que la colaboración ciudadana es fundamental Fundamental Si se dejan de tirar por el inodoro las toallitas Reduciremos en más de un 50% los problemas en la red de saneamiento Bueno, y para terminar Otra área que depende del concejal Efraín González Rodríguez Como es personal ¿Qué destacar en esta área y en este último año? En el último año destacar la incorporación de cuatro nuevos policías locales Al Ayuntamiento de Agüime También comentar que estamos en proseguimiento Para sacar tres nuevas plazas de no incorporación y una de traslado Que esperamos que durante este 2018 Puedan estar incorporadas ya la plantilla de policía local Y después sobre todo la regulación de puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Agüime Es una tarea bastante complicada En la que estamos sentándonos todas las partes implicadas Sindicatos y administración Y la intención es llegar a un acuerdo para intentar regular de la mejor manera posible No solamente de cara a día de hoy Sino cinco años vista, diez años vista Intentar hacer que la administración dé ese paso Que ahora mismo estamos inmersos también Que es la de la administración electrónica A partir ya de verano estaremos inmersos en este tema Y queremos también dotar al Ayuntamiento, a la administración Hacer una administración del siglo XXI Para poder seguir dando los servicios que hasta ahora venimos también Administración electrónica que está con nosotros Verdaderos quebraderos de cabezas, ¿no? Sí, la verdad que es un cambio Como todos los cambios pues se cuestan Pero es como todo Cuando pasen unos meses, un año a todos, como muchos Estoy seguro que va a ser mucho más ágil la administración Y al final el ciudadano se va a ver beneficiado Por la facilidad o por la rapidez De lograr llevar a cabo cada uno de sus requerimientos O de sus objetivos Muy bien, bueno pues queda dicho Yo creo que no se nos ha quedado nada atrás De este repaso que hemos hecho Con el concejal Efraín González Rodríguez Concejal de Obras y Servicios Generales Saneamiento, Parque Móvil, Tráfico y Personal del Ayuntamiento de Agüemes Concejal, un año más y ya es la tercera vez Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros Gracias a ustedes por permitirnos nosotros también Explicar un poco el trabajo del último año Y bueno, seguimos adelante Pues muchísimas gracias y hasta el próximo año Esperemos que sí Bueno pues señoras, señores Nosotros de esta manera ponemos el punto final A este Rindiendo Cuentas con el concejal Efraín González Rodríguez Y seguiremos, por supuesto A través de este espacio Entrevistando, rindiendo cuenta Con el resto del grupo de gobierno municipal Así que sigan atentos a este programa Gracias por estar ahí, por acompañarnos Hasta una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!